Música Queridos teleamigos y teleamigas, tercer día de novena, no pueden dejar pasar estos días sin subir a Monserrate con toda la familia y aprovechar de este magnífico alumbrado y de este camino que nos conduce al santuario, a esta gran basílica, a la de nuestro señor caído de Monserrate. Continuamos avanzando, continuamos avanzando, la Navidad se aproxima y debemos prepararnos. Y una de las figuras principales que durante este tiempo de Adviento, en el que nos encontramos y en el que nuestra novena se desarrolla, una de las figuras, como decía, más importantes y más relevantes que la Iglesia y la liturgia proponen a nuestra consideración, es la de San Juan Bautista. Y si miramos la imagen de San Juan Bautista en este tiempo previo a la Navidad, nos puede parecer algo ilógico, ¿por qué? Porque cuando San Juan Bautista comienza su predicación, Jesús estaba en su edad adulta. Y la Navidad, ¿qué celebramos en la Navidad? El nacimiento del Señor. Es por eso que debemos abordar la figura del precursor, no tanto desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista temporal, sino debemos tomar aquellas características de esta persona que nos sirven para nuestra preparación. Como es, por ejemplo, su rusticidad, es decir, su ejemplo de vida. Como es, por ejemplo, su predicación. San Juan Bautista nos decía, hacer penitencia porque el reino de Dios está cerca. El tiempo de Adviento es un tiempo preparatorio, es un tiempo penitencial. Como decíamos ayer, la vida del cristiano es una vida esperanzada. Por tanto, este tiempo de preparación, este tiempo penitencial, debe ser tiempo también de esperanza. Y esperanza en la venida de nuestro Señor, que viene a perdonarnos. Y hoy día, en este momento, yo, cristiano, yo, alma que deseo mejorar y agradar a Dios, ¿de qué manera puedo hacer penitencia? Muy fácil, acercándonos al sacramento de la confesión, al sacramento de la penitencia, en el cual el alma se encuentra con Dios y la misericordia de Dios la inunda, la fortalece y la hace vivir. La misericordia de Dios lava nuestros pecados y dispone nuestros corazones a la recepción de Cristo, a la vida íntima de Dios. Por tanto, en estos días, ya poquitos que nos quedan para la celebración de la Navidad, no olvidemos, si bien subir al Cerro del Monserrate con toda la familia, sea a pie para los más aguerridos, sea en funicular, ya para los que tienen como que vértigo, o en aquellas cunitas que hacen así, que dicen que se cae una vez al año, ya esta vez se cayó. Los esperamos aquí en Monserrate, claro está, y preparémonos, preparémonos a esa penitencia, a esa conversión, a ese encuentro íntimo con Dios en el sacramento de la confesión. Yo les deseo una feliz noche y mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! Gracias por ver el video.